...poder llegar a generar mayor peligro para el arco de Ailagas. 3-6, 2-4, 6-25, 9-9-8, abrazo grande a todo Villa Saavedra, siguiéndolo al negro como siempre, pelota que es del equipo Vicente, el remate... ¡Golazo! ¡Golazo de Tomás Federico, qué derechazo con la comba venenosa! ¡Golazo de Tomás, sorpresa a los 14 minutos, gana Unión de Sunchales con un golazo de Federico! Impresionante lo que Tomás Federico le pudo proponer a Gastón Canuto, un remate que no se esperaba, ni la defensa ni Gastón Canuto, un derechazo impresionante que entró prácticamente por una de las esquinas, por una de las ratoneras del arco de Gastón, queda totalmente sentida la defensa desconcertada completamente, se encontraba adelantado el equipo de Forever, lo que propuso el equipo de Toseto en esta tarde es jugar de contra de estas salidas rápidas, y una jugada rápida es lo que propuso en este caso Tomás Federico, y fue la apertura del marcador de esta tarde. ¡Gana Unión tendrá que... ¡Gana Unión tendrá que... Gracias.